Hoy, a nombre del Dios carnavalero, asumo la autoridad del municipio, y a partir de este momento, exiliamos la tristeza y la amargura, le damos paso a la alegría y el jolgorio, y todos gritamos, goza pueblo, y te viva paso. Hoy es cátedra de carnaval, Universidad de Nariño, y así que esperamos que ustedes disfruten este 4 de enero. En la colonia de Beremita, hoy vamos a demostrar nuestros tradicionales carnavales desde los años 1920-1930. Soy feliz de pertenecer a esta tierra, a mi raíz, y aquí estoy con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Sean bienvenidos. Representando, como les digo, cada una de las estampas con el mayor de los respetos, con la mayor alegría, que podamos hacerlo, y que propios y turistas podamos seguir gozando de este carnaval. Estamos muy contentos de estar aquí, entapeando, ando en el carnaval, representando una de las técnicas de construcción más lindas que hay en el departamento de Nariño. El mejor carnaval de Colombia, es lo mejor que hay. Este es el bámbaro, el que nos está viendo, el que nos levantó al carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Mucho carnaval, feliz de ser nariñense. Goza pueblo, vive la familia Castañeda. Goza pueblo, vive la familia Castañeda.